¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha pasado? ¡Suscríbete al canal! Eso solo puede ser un sitio El lugar donde asesinó a Galo Las ruinas del Sagrario del Velo de la Miedo Tenemos que ir allí antes de que desaparezca de nuevo Sí, voy contigo Y juntos la mataremos Aquí está tu pago por lo de Soledad Prepárate y reúnete conmigo en las ruinas tan pronto como puedas No podemos dejar que se nos escape ¿Puedo ayudarte en algo o solo querías hablar? Ya está en ilia Va, secundaria Vamos a ver que vamos ¿Qué hacéis de aquí? Estás empezando a impresionar a mucha gente por aquí Te enseñaré lo que sé ¡No! Lo tengo oro Mierda Si necesitas practicar más con algo Pero hombre, aquí no es si va a... Ah, va a entrar el... Guay Mierda, es que pago me han hecho No me han dado nada Necesitamos el pago de Soledad No me ha de pagar una mierda Eh... ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde son las ruinas? Capilla de Azura ¿A Capilla de Azura tenemos que ir? Capilla Azura, que raro, ¿no? Bueno. Yo sigo con mis problemas de vampirismo. No, espérate, ¿qué misión no tiene activada? Aquí no es esa Capilla Azura. Vamos a ir aquí. Santuría de ver la nieve. Es de naufragio, porque luego otro de Cibernalis, un jaleo de precipicios. Y hay mucha agua también, pero bueno. Esto puede ser más sencillote, ¿no? ¡Hostia! Esto va a hablar porque se hagan lobos y se hagan toda la fauna aquí de... de Skyrim. No vamos a por la tipa esta. Será lo, seguramente, lo último que haga ahora por la mañana en Skyrim. A la tarde, pues no sé. Si nos pondremos con... Zeus, avanzar un poquillo. Ya a la noche quizás un Mario Kart. De nuevo. Ya faltan dos semanitas, justas, justas. Casi voy a sacar los nuevos circuitos de Mario Kart. De ganitas también. Así que si alguien quiere animarse, ya sabe. Nos ha cargado los dos lobos, ¿eh? Está fuerte. No podemos correr porque somos vampiros. No podemos curarnos de los vampiros porque no tenemos la gema negra con un alma. No sabemos cómo meterle un alma a la gema negra. Y el tipo de mortal no me lo cuenta. Pues estamos en esta situación ahora mismo. Ahora vamos a sacar la verbalización esta. ¿Es aquí donde tenemos que venir? Ah, esta es la salida. Que supongo que estará bloqueada la puerta, ¿no? Pues no. Esta es la salida. O sea, me meto en un sitio que a lo mejor me tiro ahí luego. A lo mejor os tiramos una horita dentro de la mazmorra ahora, ¿eh? Espero que no. No sé cuándo entro, pero nunca cuándo sale. Mejor pelear con la tipa esa y ya está. Aquí está, en el pago este. Ahí está. Santorio del Velo de Nieve. Bien. Por fin has llegado. He explorado las ruinas y estoy seguro de que Carlia aún está dentro. No. Encontré su caballo. No te preocupes. Me he encargado de él. No lo usará para escapar. Qué culpa tenía el caballo. Quiero atraparla dentro mientras está distraída. Tú vas delante. Asegura. Lo último que necesito es que te topes con una trampa y le avises de que estamos aquí. Ya basta de charla innecesaria. Tenemos que volverte a ir yo primero. Estoy son valientes, ¿eh? Vale, aquí se entra por. Bueno. ¿Tiene llaves? Si no tiene llaves no entramos, ¿eh? Dicen que algunos de estos antiguos túmulos nórdicos son inexpugnables. Este no parece demasiado difícil. Bueno, es un ladrón. Es un profesional. Es sencillo. No sé a qué viene tanta historia con las cerraduras. Lo único que hace falta es un poco de conocimiento y mucha habilidad. Así va atrás. Después de fin. Vamos. Me dijo que había trampas, ¿eh? Pero cállate la boca, tío. ¿Y entramos en silencio y estás hablando? Ahí va a ser Drauz. Ahí ya está. No. Vea. Estoy le metido a Drauz. Bueno. ¿Metras es así? ¿Qué? Se ve que Karnia ha activado Todas las plazas Pues se la ha comido Yo me la he dado Pero este se levanta Que decepcionante Hay que salir a lo rojo ¿Por qué salir a lo rojo? Una puerta tan sencilla Dale, dale ¿Esto es medio vampiro? Claro, rojo Es curioso Va fuerte, tío Va fuerte Cuidado que se te tumba No hayazgo ¿Qué ha sido eso? No puedes destruyerte De mi Voy a buscar uno de cadenas de chico algo anda busca 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 me estás tirando a ver si cuño está aquí la cadena me estás tirando los tejos el tío me pasa un retardo ojo esto se complica chico me parece que va a ser uno de largo este aquí Se lo ha agarrado Buena, ¿eh? Porción No me sirve de nada No me ilustra nada esto Estoy bajando y la tía me sale de la que está arriba Vamos a la puerta esa, tío A ver si es ahí o estoy metiendo en En otro sitio No es fácil Porquería Camino larga, eso que es bueno siempre Como yo Hostia, hostia Me he enfocado un Atornalse de hielo Aquí ves No sé, enemiga aquí Cuidado 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 Jueven enemigos y de golpe enemigos Que quedan Una burrada juntos No entiendo eso Ya está, ya ha caído el tío De uno en uno De uno en uno A la Mercedes no le queda nada Venga, otro, otro Tú sí eres decepcionante Pero bien, bien desdeficiente No te desdéjalo y no está ni entrenado Bueno, aquí está la pava Tuya es Toda el bandone No te desdéjalo No te desdéjalo No te desdéjalo No recupero la energía, recupero el aguante Un pequeño problema de vampirismo Seguro, eh No, 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 no No, 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 no Aguante Ya fue, me da igual ya Ah, que sale otro Oh, ya, ya. Vamos por buen camino. No. Es que sí, hay que ir por ahí. No. 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 Esa puerta de enfrente es perfecta para una emboscada. Venga. Prepárate. ¿Qué ha sido eso? Tu débil intento por esconderte es un insulto. No voy a invocar yo también a una otra natch, ¿no? Ya que están tan vacilones. No. 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 Te pegas Ya volví Que no soy yo Que es él el que había que venir aquí Le necesito Le necesito respaldo Concuración, restauración No le queda mucho Pero mientras mi Atronach le está dando Le voy recuperando La de Ébano Esta me interesa Esta me puede interesar ya Armas Es mejor Ojo, esta espadita ya me gusta más Lo que estoy viendo Tío ¿Cuántos tragos de estos hay? ¿Cuántos tragos de estos hay? Para desbloquear Desbloquear Recoge Frenco Actúa Vale, ¿por donde es? Pues entro por aquí Vale Eh, ¿te sabes tú el símbolo de esto? Ostia ¿Y esto? Ah, es una de las infames puertas rompecabezas nórtricas Normalmente es imposible abrirla sin la garra dorada que encaja en ellas Y como estoy seguro de que la tiene Carlia Nos tendremos que apañar de otro modo Por suerte estas puertas tienen una debilidad si uno sabe aprovecharla En realidad es bien sencillo Carlia está cerca Lo noto Sigamos avanzando ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Verdad crees que tu flecha llegará hasta mi antes de que mi acero alcance tu corazón? Dame un motivo para intentarlo Eres una chica lista, Carlia Comprar la finca brillo dorado y financiar la destilería amielada fue una gran idea Para garantizar la derrota de un enemigo, primero hay que socavar a sus aliados Esa fue la primera lección que nos enseñó Galo Siempre has aprendido rápido No lo bastante rápido O Galo seguiría vivo Galo tenía su riqueza y te tenía a ti Solo tenía que mirar a otra parte Olvidaste el juramento de los ruiseñores que hicimos Esperabas que él ignorase tus métodos El otro es el malo Basta de esta conversación absurda Ven, Carlia Es hora de que Galo y tú os reunáis No soy estúpida Mercer Cruzar espadas contigo es una condena a muerte Pero puedo prometerte que la próxima vez que nos encontremos será tu perdición Interesante Parece que la historia de Galo se ha repetido Carlia me ha proporcionado los medios para librarme de ti Y esta antigua tumba será tu última morada Pero sabes lo que más me intriga El hecho de que todo esto ha sido posible gracias a ti Hasta la vista No me olvidaré de darle recuerdos a Brinion de tu parte Mal, me han traicionado No, te he salvado la vida Mi flecha estaba untada con un veneno paralizante único Te lentificó el corazón e impidió que te desangraras Si hubiera querido matarte Ahora no estaríamos hablando Mi intención original era usar esa flecha con Mercer Pero no conseguí un tiro directo Tuve que decidir en una fracción de segundo quitarte de en medio Y eso te ha salvado la vida Más de lo que crees Me ha costado un año perfeccionar el veneno de esa flecha Y solo tenía suficiente para hacer un disparo Solo esperaba poder capturar a Mercer con vida Lo he de llevar ante el premio para que responda por lo que ha hecho Debe pagar por el asesinato de Galo La idea de tenderle una emboscada a Mercer en el Santuario del Velo de la Nieve No era solo en aras de la ironía Antes de que los dos llegarais Encontré un diario entre los restos de Galo Sospecho que contiene la información que necesitamos Ojalá lo supiera Está escrito en un idioma muy raro que nunca había visto Densir Un amigo de Galo del colegio de Ibernalia Claro, es el único De Ibernalia que da poca gente Confió su identidad de Ruiseñor Éramos tres Galo, Mercer y yo Formábamos un grupo escindido y secreto del gremio de ladrones de Riften Puede que luego te cuente más sobre él Ahora mismo tienes que ir a Ibernalia con el diario y conseguir la traducción Toma, coge esto también Puede que te resulte útil para el viaje Ajá Me temo que no He de preparar los restos de Galo para darles descanso Espero poder estar esperándote ahí Recuerda, habla solo con Encir No confíes en nadie más Vale Bueno Pues está curiosa la cosa Vamos a nuestro hogar en carrera blanca Sabéis que siempre me gusta pues terminar en mi En mi lugar En mi guarida La luz del sol me está matando y yo no puedo recuperar Tengo que buscar lo de la gema negra Présimo objetivo Présimo día, gema negra Dejar de ser vampiros No puedo Estar todo el rato así ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo fabricar algo? No tengo cosas Solo tengo eso Pues nada Pues nada Pues nada Ahora hay que buscar Formar una familia también Y voy a buscar Voy a vender al Beletor ¿Este que ahora es? Vamos a vender los huesos Que tenemos huesos ¡Eh! ¿Es aparecido? ¿Y eso? Se me van a ir todavía Muy temprano Así tras mañana Usted vive bien O sea, el dinero lo necesita Está bajo llave por algo Ya lo sé Ya lo sé Tengo algo para casi cualquiera Dame una voz Si tienes alguna Todo está a la Avalorios, vacateras Se me hace 150 Vale Me queda el 58 A ver Esto para ti Para ti ¿Qué tiene a la venta? Hay quien dice que son basura Para mí Son tesoros Ajá Caña de pesca Espada de madera Todo esto Flecha de rayo Me interesa flechas esélpicas Marca de pesca Vamos a ver si podemos hacer algo en la herrería Joder tío Se cae todo Y si no Ya si plegamos Hasta subir ese puntito Habéis visto que hace falta un puntito de nada Para... La clave no puede hacer nada La clave no puede hacer nada 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 Y rafilar La ballesta Espada de nana Ni deje A ver no fue nada Tengo buenos artículos si quieres comprar algo La gui... No me van a ser la mejor herrera de carrera blanca Eorlund Melena Gris sostenta ese onil El acero de ese onil es un gran gallo Solo pido una oportunidad Pues de hecho sí ¿Qué te parece si me forjas una daga de hierro? Aquí tienes todo lo necesario Adelante Vale No olvides echar un vistazo por la tienda sin visitas Has conocido a mi padre Ayudo a mi padre de mucha No está mal Pero está un tanto a Roma ¿Qué te parece si la filas? Solo necesitas un poco de metal Y esa piedra de afilar de ahí Hasta la próxima ¿Crees que todos los cons... necesitas algo? Esto tiene buena pinta Si inviertes horas pre... ¿Quieres ayudarme un rato más? ¿Qué te parece si fabricas armaduras? Empieza por curtir algo de cuero en el... No es tanta fea No está Ya otro día seguimos y si les vamos a hacer una cosa ¿Quién talaba de leña por aquí? ¿Había alguno que talaba de leña? Aquí ¿Eran este o eran en el... En el fable que se subía a nivel así talas? Trabajo para el fable que se subía a nivel así talas? Trabajo para Belezor en su almacén Vente al comercio de Belezor en el mercado Seguro que tenemos algo que... Que ganar el fable que se subía a nivel Que consiga así Nada Nada Vamos a hacer todo el día talando Deja, deja de talar ya Deja Ojo Se ha quedado Se había quedado Trabajo para Belezor en su almacén Nada No a nivel Salud Abrir cerraduras Vamos a ver No puede Requiere 50 Tengo 36 A ver tío Es que esto El punto intermedio Requiere 40 ¿Qué pasa tío? Roba O robo Te voy a subir mucho nivel Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en este directo largo De más de 3 horas y 20 minutos Espero os haya gustado Hemos tenido problemas en alguna misión Tenemos el problema de vampirismo Que lo arrastramos desde la misión de Serana Y a ver si lo conseguimos con esa gema negra Pues si consigo averiguar Como Recuperarnos de este De este vampirismo Que cada vez que salimos al sol Pues Nos fastidia El aguante no recupera Yo creo que es un efecto de De eso del vampirismo Tengo que hacer la poción de De salud Restauración Normalmente el aguante Cosa que no No es conveniente De estar usándolo Y bueno Pues vamos a ver si en el siguiente capítulo Avanzamos esa parte de la historia Conseguimos acabar con El Horkan El vampiro ese Ya que tenemos los ayudantes De la guardia del alba Y así avanzar esa parte de la historia Y bueno Ya pues Enfrentarnos a la misión principal De Alduin No sin antes También pues acabar con Que no es el que nos ha traicionado Ahora mismo De Del Grimio de los Ladrones Espero que os haya gustado Ya sabéis Nos vemos en el próximo Pronto ¡Gracias! Adiós